Y por supuesto que tenemos que mencionar cómo va a ser el menú de este nuevo restaurante, de esta nueva tienda de Popeye. La primera en República Dominicana que abre mañana acá en la Churchill con José Abrea, muy cerca de Acrópolis. Converso en este minuto, en esta emisión estelar con Alexandra Boden, que es la directora de mercadeo del grupo Agape. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Gracias por recibirnos como siempre. Un deber, un deber. Hábleme un poquito del menú. Bueno, tengo un menú que yo sé que los dominicanos van a amar. Lo principal es la pieza de pollo. Tenemos piezas de pollo en varias presentaciones. Lo principal para las familias y para el que simplemente anda buscando un almuerzo, una cena individual, pues hay con todas las piezas y todas las cantidades que desean. Tenemos el famoso chicken sandwich. Si pueden, usted que está con su teléfono ahí viéndome ahora, busque. El sandwich que rompí el internet es el sandwich famoso de Popeyes, que tiene una pechuga, 100% pechuga de pollo empanizada, que fue marinado 12 horas, que viene con unas papitas cajón. Son unas papitas especiales. Yo creo que la gente pruebe esas papas mañana desde las 11. Y obviamente tenemos tenders, tenemos nuggets, tanto para las familias, para los niños. Y una variedad de complementos que si te cuento... Ahí te quería preguntar, ¿todo eso con qué viene? Ya hablaste de las papitas, pero hay otras opciones, ¿no? Claro que sí. Tenemos el famoso biscuit de Popeyes, que mucha gente ya lo va hablando. No lo tendremos mañana, pero tendremos mac and cheese. Lo menciono porque sé que muchos nos han preguntado en digital y eso viene la próxima semana. Y también tenemos el puré de papas, tenemos arroz con habichuela para darle ese toquecito. Y todo con ese sazoncito de Luisiana, que es lo que caracteriza a nuestra marca. Ya. Las redes sociales de Popeyes en República Dominicana. Popeyes DR en Instagram y el resto de las redes sociales. Tienen que estar muy atentos porque tenemos muchas sorpresas. Bueno, ya tú diste alguna aquí, que yo me enteré aquí de eso que tú estás regalando a las 10 de la noche. Pero lo importante es que estén atentos. Estamos constantemente subiendo mucha información de la marca, de las ubicaciones. Como ya sabes, vamos a abrir también en San Luis la próxima semana. Y estamos regalando muchas cosas. Por último, recordemos el horario de apertura de Popeyes aquí en la Churchill. Desde las 11 de la mañana, es en su horario regular. Mañana sábado la fiesta no tiene hora, o sea que hasta que ustedes quieran vamos a estar aquí. Y el resto de los días hasta medianoche, ya en horario regular. Bueno, pero no podemos despedirnos sin ver realmente a Popeyes por dentro. Una cantidad de jóvenes, ya Marco hablaba de la cantidad de jóvenes que se han sumado al grupo AGAPE. Y especialmente a Popeyes. Es su primera experiencia laboral. Le pedí permiso a Alexandra para pasar a la cocina. Poca gente muestra su cocina. En Popeyes vamos a mostrar su cocina. Porque usted en su casa tampoco invita a su gente a la cocina. Pues aquí sí, es bella. Y los muchachos que están aquí son tremendos. Vamos a ver cómo se hacen. Aquí tienen a muchos jóvenes que están. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo le va todo? Bien. ¿Cuál es su nombre? Rauri. Rauri. ¿Y usted? Miguelina. Miguelina. ¿Y usted? Gerardo. Gerardo. Bien. ¿Usted cuánto tiempo lleva en el grupo? Dos meses. Dos meses. ¿Y usted? Tres meses. ¿Tres meses. ¿Y usted? Tres meses. Ah, pero bien. ¿Y qué tal la experiencia comenzando? Excelente. Excelente, excelente. Qué bien. Vamos entonces. Aquí están preparando los pollos. Para mañana. Para mañana. Para mañana Love Duck Chicken. Recuerden que son 12 horas marinados todos estos pollos. Con una salsa especial. Todo bien. Aquí hay otras chicas y chicos para que no digan que solamente las mujeres son las que están en la cocina. También hay hombres y todo. Y aquí que lo que hay, ¿cómo está usted? Venga para acá, Damián. Hola. ¿Cuál es su nombre? Katia Félix. Katia Félix. ¿Usted es la que prepara la cosa? Sí. Ya. ¿Qué es lo que se hace aquí? Aquí se empaniza el pollo, se pasa por el bader y aquí está la freidora también. Ya. O sea, esto es harina, harina, huevo. Aquí usted coge el pollo, coja uno ahí. Una pota de pollo. Ahí. Mire qué bonito eso. Usted lo... Se echa aquí el bader. Aquí primero pasa por aquí. Un drop. Vamos a echar. Ajá. Es una pieza de cada una. Una pieza de cada una. Sí. Ajá. Usted echa ahí y un muslito. Sí. Bien. Dos muslitos. Usted me vio con hambre. Sí. Ahí está ahora. Entonces usted... Ahí. Bien. Me está bien aquí. Tres segundos. Tres segundos nada más. Bien. Dos, tres. Mire, mire la técnica. Katia Félix. Aquí son 20 movimientos. Ahí mete movimientos. Todo... Allá abajo están los pollos. ¿Eh? Allá abajo están los pollos. Y ahí usted qué hace? Dos topaditas aquí. Uno, dos. Bien. Se pone aquí. Después usted me va a llevar la ropa a la titorería. Seguimos. Uno, dos. Ahí viene. Y lo pone ahí. Bien. Se lo ha freído. Espérese, espérese. Déjeme yo freírlo. Espérese. Déjeme lavarme las manos. Aguante ahí. ¿Cómo se abre esto? Se apoya con el pie. Ahí. Es verdad que hay que saber aprender a cocinar en una cocina industrial. Entonces aquí se seca. Bien. Espérese. ¿Qué hay? Hay que ponerse una cosa aquí. Ok. ¿De esto, no? Sí. Bien. Y ahora unos guantes. Unos guantes. Bien. Me pongo unos guantes. Alexandra está aguantando el micrófono y todo. Bien. Coge otros guantes. Bien. Entonces ahora... ¿Cómo se abre esto? Ahí va. Abre ahí. Ahí. Ok. Espérate. Lo puse al revés. Lo puse al revés. Es que el tiempo, usted sabe, me cortan el noticiero. Sí. Ya. Viene. ¿Qué hago ahora? Coge un pollito aquí. Coge un pollito aquí. Sí. Ponte por aquí. Va. Y tiro ahí. 12 minutos. Bien. Pues, ¿usted cree que al cierre el noticiero podamos probar unos pollitos? Claro que sí. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo corresponde? Gracias. Pues, nada. Suerte, joven. Gracias. Nos vemos. Entramos a la cocina de Popeye, señores. Qué bien. Pues, nada. Nos despedimos. Vámonos a una pausa. A una pausa. Hay más. Gracias, Alexandra. Gracias a ti por decirlo. Ya saben, mañana a las 11 de la mañana abre Popeye. Ahorita probamos lo que eché a freír, ¿no? Vámonos a una pausa y regresamos con más en esta emisión estelar.